¿Cómo querés que esté, eh? Pensé que me había enganchado con el mejor tipo del mundo y termina siendo el cretino número uno de Buenos Aires. ¿Cómo querés que esté? Rocco es un buen tipo. No, no, claro, sí, bueno, para mentir. Me creí como una tarada el cuento ese del póker con los amigos y seguramente se estuvo revolcando con esa chica del cibercafé. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas y se lo preguntás? Preguntale qué onda tiene con esa chica. No, porque no tengo ganas y tampoco tengo ganas de saber lo que pasó, ¿entendés? No tengo ganas ni de hablar con él. Que se vaya con la chica, si quiere, que se vaya. Además, ¿qué? ¿Qué? ¿Voy a ir a hablar con él para que me diga que no valgo nada? No, no, pará, pará, eh. Ni Rocco, ni nadie puede decirte eso. Nadie te lo puede decir. Porque eso es lo más valioso que hay en este colegio, ¿ok? ¡Grabátelo! Ya sé, ya sé. ¿Por qué no aprovechamos este día libre, sí? Este día lindo. Dale, vamos a hacer algo para distraernos. No, perdóname, pero tengo dos cosas que hacer. ¿Qué? ¿Qué tenés que hacer? A ver. ¿Qué es lo más importante, Vico? ¿Podés venir un... Mira, no hay que hacer un... Llevo de ya. Esto es chill. ¿Vos, vos, la viste a Vico? No, yo también la estoy buscando. No está ni acá ni en el cuarto. ¿Dónde está? ¿Dónde se habrá metido? ¿Vos no sabés? No sé, ¿para qué la buscás? ¿Para ver cuándo te encontrás con ella y cuándo te encontrás con la otra? Pará, pará un poquito. ¿Qué decís? ¿Qué hablas? Ay, por favor, no te hagas el angelito, Rocco. Ya sabemos muy bien tu jueguito, ¿eh? No te preocupes porque Vico lo sabe todo. Pará, 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 pará. ¿Qué micho te picó, loca? ¿Qué decís? A mí no me corresponde arreglar problemas de pareja, de verdad, te lo digo. Bueno, te corresponde nada, me tenés que explicar igual. ¿De qué estás hablando? De la chica esa que trabaja con vos en café.com, ¿puede ser? Bueno, pero ¿qué tiene que ver Vico con Rocío? No entiendo. Ah, bueno, no sé, no sé qué tiene que ver. Acá lo único que sé es que Vico sabe que vos le metés los cuernos. No. Por algo tenías bien guardito lo del trabajo, ¿eh? Pero, ¿flashó cualquier cosa? Mal. Loco, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cómo le cayó? ¿Y cómo querés que le caiga? Pésimo, pésimo. Me lo contó y se fue como loca, por eso lo estoy buscando. Bueno, bueno, pará. ¿Vos me creés y te digo que es la única para mí? Mentira. Es la única, te lo juro. Rocco, Rocco, mentira. Mentira, tenemos pruebas, mentira. ¿Pero qué me importa que tengan pruebas? ¿Qué pruebas pueden tener? Ahora lo que me importa es encontrarla, ¿entendés? Bueno, pará, pará. ¿Dónde vas? No habría ido a lo del viejo, ¿no? No. No, no sé, no sé. No, no me digas, no sé, no me digas, no sé. Vete, pará, pará. Perdóname que te revise las cosas. Pensé que me estabas metiendo los cuernos. ¿Por qué me mentiste? Si te decía que estaba laburando para darle dita a tu viejo, que no te iba a gustar para nada, o sea, no. ¿Para qué? Sí. Pero, déjame pasar que así te explico mejor. No, mi amor, lo que pasa es que está durmiendo papá y si lo despertás se va a enojar, ¿sabés cómo es? Bueno, no sé, dame un besito, entonces salgo antes de que me vaya, ¿no? Mirá cómo tenés ahí. Te volví a pegar. No, no tengo nada. Te pegó de nuevo, yo sabía que te iba a pegar. No cambia más ese tipo. Eh, eh, viejo, ¿qué venés a gritar a mi casa, nene? El único que grita acá en mi casa soy yo. ¿Qué te pensás que sos? Dale, rajá acá. Y vos, a bombada, dale. Rajá pa' adentro. Escuchame, escuchame, ¿por qué no sos un poquito hombre? No le hables así. ¿Qué poquito? No le hables así, que soy un poquito hombre. Miráte vos, cachipache. Tomátela. ¡Y vos, torranta! Rajá pa' adentro. No, 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 por favor. No, 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 no. No, no, no.